¡Flan de microondas en 4 minutos! ¿Qué? En una taza agregas 2 de azúcar y una cuchara y media de agua. Llevas al microondas por 2 minutos. Listo, ya tienes el caramelo. En otra taza agregas leche. Adicionas un huevo fresco con 2 de azúcar. Un chorrito de vainilla y revuelves muy bien. Mezcla las dos tazas. Lleva la mezcla al microondas por otros 2 minutos. Deja enfriar la mezcla. Ok. Listo, disfruta de un delicioso flan de la March. Vamos a enamorar a la tóxica con este delicioso postre. Así que, acompáñenme. Vamos por nuestros ingredientes. El primero que tenemos que buscar es la leche. Aquí está nuestra lechita. Vamos a dejarla por aquí. Y también vamos a buscar dónde estará la esencia de vainilla. Aquí está la esencia de vainilla. Los huevitos los tenemos aquí a la mano. También una taza. Esta taza nos servirá. Y esta otra tazita nos va a servir también el azúcar. El azúcar. Acá está nuestro azúcar. Y creo que ya estamos completos para hacer nuestro flan del amor. Así que acompáñenme a hacer este grandioso postre. Listo, chicos. Ya tenemos acá todos nuestros ingredientes. Y lo primero que vamos a hacer es nuestro caramelo. Y es muy fácil. Necesitamos azúcar blanquita. Y son dos cucharadas, si no más recuerdo, de azúcar. Una. Dos. Y vamos a echarle cucharada y media de agua. Acá tenemos el agua. Una. Y media. Y eso lo llevamos al microondas. Listo. Y ahora vamos a darle dos minutos a esto. Para hacer nuestro caramelo. Listo, chicos. Ya debe estar nuestro caramelo. Vamos a ver cómo creció. Bueno. Nuestro caramelo está algo clartico. Pues no está como muy caramelo. Pero, pues, no servirá. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a seguir preparando esto. Listo, chicos. Ya una vez hayamos hecho nuestro caramelo, vamos a proceder con nuestro postre. Y necesitamos leche. Vamos a hacer un cuartico de leche. Más o menos. Aquí si pueden apreciar, no sé. Más o menos como dos dedos de leche. Vamos a echarle el huevito. Listo. Y ahora vamos a echarle dos cucharadas de azúcar. Una. Dos. Y nuestra esencia de vainilla. Un chorrito no más. Como para darle sabor. Un chorrito no más. Y vamos a revolver. ¡Qué delicioso! Listo. Ya tenemos acá nuestro flan hecho. Y lo vamos a echar acá en nuestro caramelo. Se ve súper delicioso. Y ahora va para el microondas. Listo. Por dos minutos. Uy. Ya va a estar nuestro delicioso flan. Listo. Ya estuvo. Vean como quito. Ahora vamos a llevarlo a enfriar a nuestra nederita. Lo vamos a poner aquí. Y esperamos. Un momentico para darle ese postre hermoso a nuestra tóxica. Unos minutos más tarde. Listo chicos. Ya ha pasado un buen rato. Y yo creo que ya está nuestro postre. Vamos a mirar. ¡Qué delicia! Tóxica. Te voy a deleitar con el mayor postre delicioso de la historia que te hace tu tóxico. Bueno. Ahora. Pon el plato encima. Por favor. Y le vas a dar la vuelta. Porque va a caer un flan delicioso. Hermoso. Para mi tóxica. Como yo. Levanta el posillú. Con la taza. Eso. Dos. ¡Wow! ¡Wow! Vean chicos. ¡Qué delicia! Está perfecta. Paso de la presentación. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Príbalo, príbalo. El oxígeno. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no les gustó. Hola chicos. Espero que les haya gustado este video. Dejen su tremendo like. Rompan este botón de like. Y no olviden compartirlo allá con su mamá, con su papá, con el perro, con el gato. Con todos allá en su casa. Vamos a mandar los saluditos del día de hoy. Para David Abeiga, Carmen Gómez, Dana Naomi, Patty López, Dulce Hernández, Drake Sánchez, Miguel Mi Canché, Melisa de Zarraga, Xiaomi Velázquez, Verónica Miranda, Neemías Alfredo, Juan Hoyos y Emanuel Hinojosa. Ya saben chicos, si ustedes tienen a su mamá o a su papá al lado, denle un beso, un gran abrazo y dígale que lo quieren. Tóxica, ¿así te gustó el postrecito? ¿Cómo yo te gustó? ¡Nos vemos! ¡Chao!